Yo creo que podemos, vamos a superar, o vamos a estar próximos al millón de pesos. Tal es así que esta noche teníamos 750.000 pesos. Usted vio la gente que hay frente a la boletería. Todavía quedan generales para la tribuna de San Lorenzo y para la local, y queda cualquier cantidad de plateas todavía para vender. ¿Cómo se está realizando la venta de localidades? La general para la tribuna de visitantes, usted lo habrá observado, que estamos dando dos por persona. Porque de la otra manera, si hubieran agotado, si lo hubiéramos tirado a cualquier cantidad de compra. ¿A San Lorenzo cuántas localidades se destinaron? Le dimos 10.000, vendió 6.700. Claro, vino a buscarla el día martes a San Lorenzo, el lunes a la noche. Si lo hubiera sacado antes, tal vez hubiéramos promocionado los lugares que tiene de venta, ahí en la calle Florida, en la sede que tenía antes, en la avenida La Plata, y en la ciudad deportiva, tal vez hubiera vendido más. No sé. Para los simpatizantes que aún están indecisos, ¿cuál es la recomendación respecto de la posibilidad de conseguir entradas antes del partido? El general para la tribuna, perdone que le interrumpí, el general para la tribuna de San Lorenzo, me están quedando 5.000. Yo creo que esto va a llegar hasta la hora de comienzo, no del partido en sí, sino hasta las 6 de la tarde o 7 puede haber entradas. ¿Y plateas? Y plateas sí, Rive tiene casi 40.000 plateas, hay de todo tipo. Hay plateas cabeceras, que valen 30 pesos para el invitado y 20 para el socio, plateas altas, que valen 40 para el invitado y 20 para el socio, y laterales bajas, que valen 60 para el invitado y 30 para el socio. Es difícil el partido, ¿no? Pero uno siempre, el hincha tiene la esperanza de poder sacar un buen resultado. San Lorenzo siempre le cuesta a todos sufriendo, así que vamos a ver qué pasa. Es difícil el partido. Y vamos a ganar, ¿qué te puedo decir? ¿En los penales o antes? Le ganamos. Viaggio hoy, uno tiene que hacer viaggio. Resultado esperado, hoy metemos 2 a 0. Va a ganar 2 a 1, más o menos. Lo gana 2 a 0. ¿Lo ve mejor hoy para la Copa que San Lorenzo? San Lorenzo no tiene nada. Vamos a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!